...que integran definitivamente, sí, la sociedad aquí y en cualquier lugar del mundo. Centro Educativo Agustín Álvarez, de Barrio Parque Norte, fundado en 1871. En 1888 se trasladó a la calle Santa Fe, en un terreno donado. Centro Educativo Agustín Álvarez, de Barrio Parque Norte, fundado en 1872. Los que van con la intención de aprender, el popular del mundo, poner una pelota. Entre el orgullo de un niño, y el orgullo de una mamá que levanta la pancarta arriba, los conejitos traviesos, de Barrio Las Acacias, fundado el 24 de octubre de 1990. Cuenta, cuenta con 45 niños, que asisten desde 45 días, 3 años, de edad. Bueno, aquí están, también presentes. El espacio abierto, en grado de continuación y continuación. Soy docente, 30 alumnos, a cargo de la docente Carla, con el guante, griseta y cara fía. Y de la ciudad, con la estación de trenes al frente. Y la emergencia, en toda la geografía céntrica de Vila María, edificios modernos, del subnivel, de la biblioteca, de los bolinos de viento, es el paso de otro. Así que, son bienvenidos. Bienvenidos, del barrio Las Acacias, Merturán, a su mate. Desde el año 2008, han venido todos, y poco tiempo más. Que no nos dan tiempo, pero qué lindo, qué lindo que se muestran de esta manera. Me parece bárbaro, la Junta José de Urequiza. Espera reflexionar sobre el fantástico momento que estamos viviendo los habitantes de la ciudad de Vila María. Estamos celebrando 147 años de vida. Esta ciudad, que nació, como siempre reconocemos del riel, que tuvo su primer ganobro importante, que es ese subnivel, que al frente lo tenemos. Sí, señores, fue la primera de mayo, marrachón y bullosa también. Cinco, del municipio de Cádiz, el Jockey Club Villamaría. Más el Jockey, y en la parroquia Sagrada Familia, muchas pancartas, está el Cristo Rey, están las demás. Hace 53 años que nacía la capilla de Cristo Rey, en el corazón del antiguo barrio Bonoris. Los niños integran el caminante, niveles inicial, primario y secundario, con niños integrados e incluidos. Centro vecinal, barrio Los Sordos. Nata del setembre y seis. Veinte personas aproximadamente. Espacio de erótica participación entre vecinos. Y consejo real para el crecimiento del único barrio. Con cada uno de ellos, y orgulloso, luce su progreso el barrio. Permanente obras, como se inauguraban hace un par de días. Y también con el promiva, crece el barrio Los Olmos, mientras se acerca otro centro de promoción. Es el centro familiar para que con siete niños de uno a tres años, se les brinda comprensión, alimentación, estímulo. Y se recuerda, creados en el 2009, con 130 filiados. Y se viene también toda la antigua, la Academia de Danzas Nativas, sueño de tradición de barrios. Son Mariana Pedernera, los niños jóvenes juntos, y los grupos semillitas, brotecitos, arbolitos y aromitos. Mancuncada, los dragones, y comparsa de barrio Los Olmos, Biblioteca Eva Perón, del viejo barrio. En su turno de paso, frente al palco oficial. Setenta personas ahí, en la iglesia. Muy ligada a la de la mismísima Villa María. El Instituto de la Santísima Trinidad, o los Trinitarios. Que derivó también, en la fundación, que es orgullo, con su escuela de lechería. Saluda a los Trinitarios. Reostituyendo a sus docentes. Fíjense en la promoción 2014, que muestra su coreografía con manos en alto. Y aplausos y palmas. En el desfile. Señoras y señores. Estando en aerolíneas, en aviación agrícola, y en vuelos particulares. En la marcha frente al palco oficial. Cada vez es mayor la inclusión de nuestra ciudad. En los espacios, donde hay escuelas, para que muchos puedan tener sus oportunidades. En el parque Pereira y Domínguez. En todo ese complejo educativo. Junto al Trinitarios. Junto al especial número 20. Junto al próximo INECER. Integración de la ciudad al país. Esta es la coreografía que han preparado los chicos. De la escuela encaminante, con su directora, sus docentes. Encapizando esta alegoría de integración de la ciudad al país. Diciendo cumplimos 147 años. Y nosotros tenemos más de 15 de vigencia como joven escuelas de la ciudad. Ahí vienen saludando. Y el público y las autoridades responden con este aplauso. Pero con mucho trabajo, con ganas, con énfasis. Se han instalado en la parte educacional de la ciudad. Pintado. Salud, Villa María. Feliz cumple. Porque aquí también está la promoción. 35.000 personas es el dato oficial. Sí, regenerar, andar, aprender con algunas de las consignas que están por allí. Una pancarta también con el puente y el anfiteatro. Bien, busca su espacio en lo competitivo con el estímulo de hoy, de este desfile. Otra pancarta abierto. Llegan más al desfile. Y sigan más. Gracias por su aporte. Gracias por la inclusión. Y en los 35.000 hoy aquí, a través de la televisión pirante que está transitiendo, salvamos a todos. En la Villa María de los 147 años, miremos lo que tenemos en la vista al frente de las vías, el contrato histórico de la estación con la nueva ciudad, entregando sus nuevas construcciones y arquitecturas. Es la Villa María que crece y se distingue en todo el contexto nacional. ¡Adiós! Un ritmo de la comparsa que en marcha seguramente viene desalteando a una posición en este desfile de los 147 años. Y arriba, en el cielo, el sonido de los aviones de la aeroprugía. Un primer vuelo desde San Juan hacia Mendoza. Luego retorno y ahora lo atraviesan en el sentido de Plaza Centenario a Iglesia Catedral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!